Tengo que buscar el sol y preguntarle a dónde ir Tomar su mano, oír su voz, sentir la fuerza en su calor En mil galaxias te busqué para poderte al fin amar Y a mil estrellas confesé, ¿cómo te piensa hoy mi fe? Solamente enloquecer, al ver tu luz resplandecer Sueño con verte alguna vez de mí, sonriéndome Como aquella vez, mi enfermedad que se alivia con el mar Y por la paz que me das al reír, soñar como anhelo tu vida Tu suavidad que cura cualquier mal, por eso eres tú Mi ángel terrenal, proteger este amor de atar, el de verdad Por las montañas te seguí, en las lluvias tropecé Por mil bahías te sentí, por ti hasta el cielo llegaré Simplemente al ver tu piel, siento que vuelvo a renacer Con tu mano guíame, estés donde estés, tus labios Besaré, mi enfermedad que se alivia con el mar Y por la paz que me das al reír, soñar como anhelo tu vida Suavidad que cura cualquier mal, por eso eres tú Mi ángel terrenal, proteger este amor de atar, el de verdad Seguir hasta allá, donde no se han ido aún Porque por ti cruzaré Las barreras y dilemas que me quedan por ver La enfermedad que se alivia con el mar Y por la paz que me das al reír, soñar como anhelo tu vida Suavidad que cura cualquier mal, por eso eres tú Mi ángel terrenal, proteger este amor de atar, el de verdad La enfermedad que se alivia con el mar, con la paz Que me das al reír, soñar como anhelo tu vida Suavidad que cura cualquier mal, por eso eres tú Cualquier mal, por eso eres tú Mi ángel terrenal, amor de verdad Mi ángel terrenal, amor de verdad Gracias por ver el video.